Y eso dice, atención damitas, somos Norrecio, suéltala Andale, 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 ya se perdió la fila, hombre Y aguas, aguas, aguas Y agárrate bien, Diana, agárrate bien Y mira nomás, mira nomás Y aguas, aguas, no me lo vayan a tomar Amasí se serían compadre Mira nomás que muchachas tan traviesas Tocaron esta noche acá en las adjuntas Y donde está la gente bonita de las adjuntas Y esto comienza a subir más de nivel y dice Y nada es más rápido Y más y más rápido Y más y más rápido Y más y más rápido Casi corriendo Y nada de la mitad Dice, córranle más adjuntas Eso, eso, eso Y todas haciéndose bolita Alrededor de la nubia Para finalizar con la víbora Y eso lo dice Y ándale, ahí quedó La víbora de las damitas Y todas atrás de la novia Chicas, todas atrás de las novia Y al tiro agárrense bien, hombre Y cierro, compadre Y agárrenlo bien, hombre No me lo vayan a tirar, hombre Agárrense bien fuerte, compadre Y aguas, aguas, aguas Y esto sube de nivel Y aguas, aguas, aguas Y hombre, ya me movieron mucho el novia, hombre Si estaba de aquel lado Y aguas, 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 aguas Y el grito de desesperación de las damitas Eso Y ándale, ahí quedó, hombre Y caballeros Avienten al novio para arriba Si me hacen el favor Y ándale, va para arriba ¿Quién va para arriba? El novio ¡Arriba el novio! Y ándale, vamos a pasearlo Arriba, ándale Y ya lo bañaron Eso, arriba Y dice a la una Y dice a las dos Y ándale, compadre Y cómo le dicen los caballeros Ya se casó Y ya Ya se que, compadre Y ándale Son los amigotes del novio, hombre Ya le echaron el baño, hombre Si le tocabas al otro sábado, hombre Y ahora sí ¿Qué sigue? Van a aventar el ramo Ahora sí Para que se preparen las damitas ¡Ay, pues hasta acá volví a cerveza!